Es oficial, señoras y señores, Sandra Cuevas es inhabilitada por un año. Tribunal de Justicia de la Ciudad de México nos da esta gran noticia. Vámonos con el intro del video, amigos. Regresamos con esta videoinformación. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos, amigos, a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues, amigos, casi se desmaya Sandra Cuevas. En pleno sábado se sabe esta noticia. Ya se tiene que ir. Es oficial. Sandra Cuevas es tendencia en redes sociales porque circula en redes sociales que el Tribunal de Justicia inhabilita por un año a Sandra Cuevas. Ahora habrá una impugnación por parte de la alcaldía. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que va a someter por medio de la vía legal Sandra Cuevas, pues, un tipo de juicio para que ella pueda seguir gobernando. Entonces, aquellas palabras, aquellas denuncias de las cuales Sandra Cuevas habría sido notificada por lo que no había cumplido con una orden de demoler un antro que estaba en un roof, en una terraza, en uno de los edificios allá en la alcaldía, la que ella gobierna, que no habían los proyectos, los planos. Digo, todo esto lo hacen, ¿no? Porque, pues, no puedes estar construyendo, construyendo, construyendo lo gratis, arriba, 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 arriba. Sabemos que México es una ciudad con riesgos de terremotos, con este riesgo de desastre natural. Y no solo por el terremoto, ¿eh? Sino en sí, no había el proyecto necesario para que se podría construir una disco. Y aparte, los vecinos se quejaban, ¿no? Pues, del ruido, de la gente que luego, pues, bajaba alcoholizada. Ya se han de imaginar este tipo de situaciones. Pero bueno, en fin, Sandra Cuevas tenía que demoler ese lugar, no acató esa orden, que por cierto dicen que a lo mejor ese lugar estaba ligado hasta Ricardo Monreal. No lo sé, pero salió en un comentario. Vamos a tomarlo como un chisme, porque, pues, eso podría ser. Sin embargo, ella no habría acatado la orden, y es que resuelve el tribunal inhabilitar durante un año a Sandra Cuevas. Ella va a impugnar, que va a decir, no, yo no me quiero ir, yo me quedo. ¿Qué dice la nota periodística? Aquí nuestros amigos de El Medio de Sin Línea, ay, aquí no se ve completo, mencionan lo siguiente. Se confirma, de acuerdo con información de la jornada, ahora sí está confirmada la inhabilitación para Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. El medio citado señala que la primera sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ha resuelto la sentencia en la que ordena la inhabilitación por un año a Sandra Cuevas Nieves por abuso de funciones al ordenar el cierre deportivo en el atado en octubre del dos mil veintiuno. También ese es otro de lo cual habría hecho Sandra Cuevas y hubo quejas por ello. Pero es una de las cosas más que se suma de lo que ella, mientras estando en el poder, ha hecho de lo que quisiera en la alcaldía. En este sentido, la Oficina de Comunicación Social de la Alcaldía indicó que espera la notificación oficial de la sentencia a través del área jurídica. Cabe recordar que en redes sociales circuló una primera versión el veinticinco de mayo, en lo que yo les mencionaba. El tribunal determinó que es procedente el recurso de apelación ante la sección especializada de la sala superior de este tribunal dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación, de conformidad con lo que señala el artículo doscientos quince del área de responsabilidad administrativa de la Ciudad de México, por lo que la Oficina de Comunicación Social anticipó que el área jurídica ejercerá su derecho para impugnar la sentencia. Este es el segundo caso que se le suma a la alcaldesa en recientes semanas, pues hace unos días los vecinos de la demarcación lograron que el tribunal emitiera una sentencia ordenando la demolición de tres niveles excedentes del edificio Toledo treinta y nueve. Esto es lo que yo les decía. Vamos a ver aquí, Sandra Cuevas, Toledo treinta y nueve. Vamos a ver, nos debe aparecer aquí, ¿no? Ahí está, miren. Es este. Toledo treinta y nueve. Vecinos exigen que Sandra Cuevas acate sentencia sobre el Toledo Rooftop, ¿no? Es este de acá, miren, lo que aparece. Aquí aparece. Dice, debe demoler pisos irregulares y cerrar el bar Toledo Rooftop, pero no ha cumplido con la sentencia. Inclusive hubo una sentencia, perdón, un tuit por parte de PAUT, dice acá, que es cuenta oficial de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Dice, el edificio tenía ocho pisos. Establece, cuando la alcaldía establece un máximo de cinco niveles. Así, la PAUT asesoró y emitió diversas opiniones técnicas que concluyeron en que la construcción y el establecimiento Toledo Rooftop, ubicado en la azotea, no se ajustaba a la zonificación. Aún así, la titular de la alcaldía ha sido omisa en llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia, por lo que el tribunal le impuso una multa y la percibió de arresto en caso de ser renuente en su omisión de cumplir. La PAUT felicita a los vecinos que con su participación y perseverancia hicieron posible esta sentencia, así como al Tribunal General de Justicia. Y así están las noticias, son varias. Toledo, treinta y nueve, nuevo punto de presión para Sandra Cuevas. Miren, el tribunal ordena a Sandra Cuevas tirar pisos de más de este. Aquí está, miren, el del Deportivo Gelatao, que salía hace unos momentos en la nota periodística. Sandra Cuevas destituida por abuso de poder en siete meses de gobierno, la alcaldesa recibió segunda advertencia para ser inhabilitada. Sandra Cuevas destituida por el Deportivo Gelatao, dice acá, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México podría inhabilitar y destituir a la alcaldesa por abuso de funciones al cerrar Deportivo Gelatao en La Lagunilla. Sandra Cuevas cerró el Deportivo con solo nueve días como alcaldesa de la Cuauhtémoc. Esto porque presuntamente había dictámenes técnicos que señalaban que el edificio tenía riesgos estructurales, de acuerdo con Televisa. Sin embargo, el Deportivo en la calle República de Honduras tenía un mes rehabilitado y con inmobiliario nuevo. 41 días después, el 1 de diciembre del 2021, el Deportivo reabrió al tener un riesgo bajo debido a que no presenta daños de importancia en elementos estructurales. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el conflicto comenzó porque la Contraloría recibió una queja ciudadana que remitió el tribunal. Yo le pregunté al consejero jurídico para que me informara. Parece que hubo una queja ciudadana que la Contraloría remitió al Tribunal de Justicia Administrativa. Que recuerden que con el sistema anticorrupción hay una sala relacionada con esto en el Tribunal de Justicia Administrativa y parece que es una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa y ellos podrían explicarlo. Bueno, entonces, por lo que usted tiene entendido, sí habría destitución e inhabilitación. Tiene que explicarle al Tribunal de Justicia Administrativa exactamente cuáles fueron las razones. Bueno, pues ahí está, amigos y amigas. Sandra Cuevas oficialmente destituida. Esto no es broma. Vuelve a sonar el tema de la destitución de Sandra Cuevas, sin embargo, ella sigue publicando como si nada. No se ha pronunciado directamente. Van a ver que lo va a hacer en los próximos momentos. Esperemos que ahora sí sea real. Dicen, y rezando, se salvó Sandra Cuevas, queda inhabilitada por un daño de la alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, igual no he visto, no ha salido algún documento legal. Eso hay que mencionarlo, ¿no? Y pues por la prontitud de la noticia, igual, pero pues todos están saliendo a publicarlo. Ya es real, así. Tribunal sanciona a Sandra Cuevas. Dice la alcaldía que impugnará. Está en su derecho. A lo que no tiene derecho es abusar del poder, servirse de su cargo, hacer corrupta. Muchos hemos padecido y luchando en contra los mexicanos como para que quiera dar vuelta al pasado. Así que Sandra Cuevas, pues ahí la están buscando porque oficialmente pues queda, eh, queda inhabilitada, ¿no? De su cargo. No se puede decir destituida porque creo que destitución es cuando ya fuera, ¿no? Pero ella puede regresar después del año, es lo que yo tengo entendido. Una inhabilitación es, por un tiempo, una destitución es, yo creo que, permanente, ¿no? Vamos a ver. Dice Sandra Cuevas, tenía destinado 10 millones para la destrucción innecesaria de la Plaza Garibaldi. Impide al llegar los trabajadores, huyeron como criminales. Miren, todo esto que sale, ¿no? César no obra de Sandra Cuevas en Garibaldi por falta de permisos. Ajá, pero eso sí, ahí sí no tiene permisos. Aunque no hay un documento judicial legal, ¿no? Donde se mencione precisamente de la inhabilitación de Sandra Cuevas. Eso sí, no lo he visto. Sin embargo, vamos a ver por acá, Sandra Cuevas que ha escrito en sus redes sociales. Al parecer todavía nada, no ha dicho nada, no se ha pronunciado. Vamos a ver si ya lo hizo ahorita. Yo estuve checándolo y no había mencionado absolutamente nada. Hace dos horas, miren todavía, dice que se echó una cascarita en la cancha Plaza Reina de Los Ángeles. En la Guerrero, dice. Dice que estuvo jugando ahí fútbol, ¿no? Ahí está. Pues amigos, así la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta. Déjame tu comentario al respecto. ¿Qué piensas de esta información? Suscríbete a este canal, Estadística Política, videos nuevos todos los días. De igual manera, te invito a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia, Notivega, Vecino Político y Radar Político. Échales un vistazo. Nos estaremos viendo en un próximo video. Recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos hasta la próxima.